Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí otra vez con todos vosotros, comunidad especializada en estos temas tan interesantes. Por sexto año consecutivo, RUTED sigue dando la nota de manera muy interesante, muy atractiva y hemos tenido el honor de que nos llamaran y para nosotros contribuir un poquito en proponeros un debate especial en el que solo con que veáis aquí el colectivo de participantes y el título creo que ya promete mucho. Mi compañero y director de la revista, Pepe de la Peña, y yo, pues vamos a echar una mano para conducir el debate y si os pedimos de verdad que pasándolo muy bien, pues colaboreis inquiriendo y formulando todas las preguntas que os apetezcan. Creo que es un tema que dará mucho que sí. Cuando quieras, Pepe, adelante. Quienes hayáis podido ver ya con un poquito de anticipación en el propio web corporativo de RUTED, veis el motivo del debate. Yo os doy un minuto para que lo leáis y proceséis lo que os parezca y que lo contrastéis con lo que nuestros compañeros aquí pues van a intervenir al respecto y lo que vosotros podéis querer. Bueno, para parte reflexiva, echando mano de la Wikipedia, la verdad es que todavía la RAE no lo contempla, como es debido este término, pone cosas diversas y hemos extraído dos para que consideréis hasta qué punto estáis o no de acuerdo, parcial o en absoluto, con lo que recoge el término hacker. De lo que se dirime básicamente es si esto tiene sentido o no tiene sentido. Bueno, esto es una broma, esto es una cosa que acabamos de hacer en diseño esta mañana en las revistas. Es que no está muy nítido, pero pone que se ha expedido hoy a este carnet aquí. Y bueno, el nombre este rarísimo que suena, pues son algunas primeras sílabas de todos los ponentes. Así que esto, el cúmulo del nombre este raro, Daso Corlotarasan, básicamente sería un conglomerado hacker de la suma del talento de estos compañeros. Es una broma. Bueno, ya para terminar y ya dando paso al debate, curiosamente hace muy poquitos días, yo creo que muchos de vosotros lo sabéis, pues ya va en plan a lo bruto, pues jactándose de que cierto colectivo a muy buen precio competitivo se ofrece para lo que sea. Entonces, no sé hasta qué punto el concepto de lo que implica la terminología y lo que uno puede interiorizar que es un hacker, a ver si va a derivar en esto o no. Yo creo que es un buen punto de partida que lo lleva ya ahora mi compañero Pepe de la Peña para lanzar a esta playa de… que yo creo que… vamos a dejar los adjetivos que vosotros mismos lo pongáis. Pues muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes. Y vamos a saco. Vamos a ver. ¿Tú te consideras…? ¿Se me oye? ¿Me oyen ustedes? ¿No? Ahora sí. Gracias. Gracias. ¿Tú te consideras todavía un hacker? Sí, y siempre. Pero… ¿un hacker entero? Según la definición que para mí es un hacker, sí. Pero bueno, dile rápido, venga, vamos a ir pasando. Dile rápido, ¿cuál es? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es lo qué? Pensamiento lateral, una forma de resolver problemas que no se hacen de una manera tradicional. No tiene nada que ver ni con ideología ni con proyectos open source. Un periodista puede ser un hacker, un médico puede ser un hacker, un informático puede ser un hacker. Simplemente es una manera de pensar divergente. ¿Vale? Gracias, Román. ¿Tú qué opinas? ¿Tú te consideras un hacker? Eh, sí. ¿Y estás? Cada vez más de PowerPoints, pero sí. Está claro. Dani, ¿y tú? Bueno, yo un poco alegro que ellos. Yo soy medio medio. O sea, yo creo que cuando vino la pasta ya se nos pasó la… Eso está bien, medio medio. Explícate. No, hombre, yo creo que tengo un concepto de hacking mucho más Mariano José Darra, ¿no? Más idealista, más trabajar por el buen uso de la tecnología, no por el abuso. Lo que pasa es que me acuerdo cuando empezamos profesionalmente que pensamos que la escena por lo menos iba a mutar, ¿no? Y mutó. Es decir, ahora yo creo que sigue habiendo hackers que tenemos aquí presentes, aportan a la comunidad, pero vinieron las grandes compañías y nos prostituyeron un poco a todos, ¿no? Y quien diga lo contrario, pues que no mientan, ¿vale? Pero igualmente, repito, es una forma de vida, es una forma de pensar diferente, como dice Román, y sobre todo, para mí es un tema casi de ontológico y moral y ético. Bueno, por el momento tenemos a dos hackers y a un hacker a medias. Yo soy… ¿Ya? Israel. No, yo, yo, business hacker, que es lo mío, vale alineación de todos vosotros con el negocio, pero no, yo me quedo en la parte de business hacking. ¿Y en algún momento te has considerado hacker o has formado parte de la comunidad? Sí, hombre, imagino que en mis inicios, y obviamente a menor escala que muchos de los que hay aquí, pero sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, yo sí que me quedo con el alor romántico histórico de lo que es el hacker, ¿no? Que era bastante de filosofía, de vida, aunque fuera virtual, mucho de reto personal, ¿vale? Y luego alta capacidad que fuera o como consecuencia tuviera momentos de genialidad. Eso es un hacker. Coincido con Dani, se puede ser hacker a tiempo parcial, pero cuando estamos hablando de las cosas no tan buenas que tenéis los hackers, como pueden llegar a ser, pues derivado de esa filosofía, el tema de actitud o de compromiso, o porque no se puede forzar la genialidad, ¿vale? Y no te puedes marcar hitos, estaríamos hablando de un consultor de seguridad, que no es nada malo, pero no es un hacker, es un consultor de seguridad. Un hacker en cuanto hay dinero, en cuanto se estructura y se modeliza, no es un hacker. Ha perdido el halo, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, está bien, no tiene nada que ver con cómo los hemos situado. ¿Hacker, hacker, medio hacker? No. Está bien. Don Jorge. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Yo me apunto a la lista de los no-hackers por varias razones. Primera, porque aunque me guste trastear con todo lo que hay y a veces resolver problemas, prefiero generarlos. Segundo, es verdad. Muchas gracias. Prefiero generarlos, es muchísimo más divertido. Es decir, ahí es… y además ellos, los que lo generan, acaban ganando. Segundo, porque no me gusta etiquetarme, pero no por nada, sino porque probablemente no soy digno de llevarme esa medallita encima. Es decir, no tengo muy claro esa dimensión poética que se menciona a veces a la hora de hablar de los hackers y, desde luego, si es de poesía, conmigo no contéis. Gracias. Y, bueno, tú que eres profesor titular de universidad, ¿encuentras madera de hackers en algunos de tus alumnos y alumnas? Sí, 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 hay de todas partes. El problema es después cómo evoluciona. Esto es como cuando tienes un plantón que se llama, no es lo que te hace la novia, sino cuando tú pones una semilla y germina, pues depende después. Con germiner hay muchos casos que germinan. Ahora, que lleguen a crecer, la cosa está más difícil. Bueno, bien, vamos bien. Hacker, hacker, medio hacker, no hacker, menos hacker todavía, pero formador de hackers. Don Jorge. Con suvenia, señorías. Esto es un tribunal, es el tribunal de la audiencia y yo a los tribunales me dirijo de la forma más respetuosa posible. Vamos a ver, yo soy un nostálgico y un nostálgico del halo histórico que tiene el término y, por lo tanto, entiendo que yo, personalmente, no puedo autotitularme hacker lo mismo que no podría autotitularme sabio. Sería una cuestión de ser un petulante y un pretencioso, a mi modo de ver. Es una etiqueta, en caso de que lo sea, que te tienen que imponer. Es una distinción que te dan otros, no te la puedes dar a ti mismo. Ahora bien, dentro de lo que es una filosofía de vida, de afrontar los problemas, los míos son de un código distinto al que manejáis vosotros, son de código legal. Pero sí me muestro muy identificado con la acepción que ha dado Román, pensamiento divergente, intentar afrontar los problemas desde un punto de vista creativo. Yo, como os he explicado en mis dos intervenciones en este auditorio, intento afrontar los problemas jurídicos siempre con una mirada lateral, saliéndome un poco de la senda establecida. Como diría aquel poeta que podría ser considerado un hacker, lo siento por lo de la poesía, pero si te dan papel pautado, escribe por el otro lado. Muy bien. Bueno, no eres digno de llamarte hacker, pero tú consideras que no eres digno de llamarte hacker. ¿Pero te gustaría? Me lo tendrán que llamar, pero en su caso me siento muy identificado con esa filosofía y en lo que se refiere a dispositivos informáticos propiamente dichos, si supieran algunas de las cosas que he hecho con el ordenador de mi despacho, me buscaría un problema. Bueno, hay muchas analogías en el tratamiento de la legislación y el tratamiento de la línea de código. No, no, me refiero a que… Eso es lo mismo. No, no, un ejemplo. Me di cuenta de que la aplicación informática de gestión procesal tenía un pequeño problema. Y era que si dejabas abierta la aplicación y no apagabas el ordenador, al día siguiente seguía manteniendo la misma fecha. Con lo cual, si se te pasaba el día de presentación de un recurso… ¿Y quién había sido el proveedor? ¿Eh? ¿Quién había sido el proveedor? El problema no es mío. Se me olvidó apagar el ordenador y salió con la fecha de ayer. Vaya, tengo una máquina del tiempo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, y ahora la pregunta del millón. Don César, ¿un capitán de la Guardia Civil puede ser un hacker? Yo sí iba a saber que la primera pregunta es esta, me quedo en casa. Porque yo vengo de un sitio en el que… Dipo dice, no, yo soy un hacker y tal, aparte de que es presuntuoso, es peligroso. Esto da muchas situaciones. Yo no lo sé, yo ni me considero hacker, ni me considero un ideólogo, ni un nostálgico y nada. Yo, los que me conocéis sabéis que soy un poco irreverente en cierta manera. Tengo la gran suerte de que tengo libertad en mi institución, en mi unidad, para hacer las cosas un poco diferentes y afrontar problemas de una forma un poco especial. Tengo la suerte de tener detrás de mí un equipo fenomenal, que son los que salen de esto y los que van aportando cositas. Y, bueno, yo trato de poner mi grano de arena, que es poner un poco de calma allí y de razoncino y operamos. Yo se pregunta si soy el hacker, te diría que no. No. No me veo, o sea, yo lo que soy es un elemento aperturador del sistema. Y como tal me catalogan algunos. Bien, bien, lo dejamos ahí. Don Julio. Bueno, pues, bueno, buenas tardes. La verdad es que ha sido muy unánime toda esta mesa, ¿no? Yo empezaré diciendo que depende. ¿De qué depende? Pues de si en mi vida profesional tengo que hacer algo, no soy un hacker. En mi vida personal intento generar los problemas que Jorge es incapaz de generar y acto seguido discuto con él. Normalmente, respeto un montón la cultura hacker. Me parece que ha ayudado a que evolucionemos de una manera, en algunos sectores, de una manera distinta, de una manera fresca, de una manera rápida. Pero no puedo considerarme un hacker. Yo solo revendía a tiempo de CPU en la universidad. Si eso queréis llamarle hacker, pues, bueno, pues era un hacker, pero no. Bueno, me parece que si lo mirara este señor de mi derecha, dos para allá, posiblemente fuese un delito o algún tipo de cosa de ese estilo. No, no. Profesionalmente no lo soy y personalmente tampoco. Muy bien, bueno, pues hemos tenido una primera ronda. Aparte de invitarles a ustedes a que hagan preguntas, como siempre, lo más capciosas posibles. No sé si quieres tú continuar, Luis. ¿Sí? Bueno. Este artefacto alguien está interviniendo, ya sé. Ahora sí se escucha. Venga, una pregunta rápida. ¿Existen hackers de garrafón? ¿Se está llevando... ¿Se precisa algún tipo de hacker debido a los problemas de ahora y eso se puede vehicular de alguna manera? ¿Cómo se mide el talento de un hacker y si eso sirve para algo? Empezamos al revés. ¿Empieza Julio? ¿Y seguimos por aquí? Sí. Venga, vamos a hacer la... Ha dicho garrafón y me ha mirado a mí, o sea, no sé qué pasaba. Sí, sí, existen hackers de garrafón. Existe el término, el mal uso del término hacker y existe el uso generado en el 99%, los cientos de los de la prensa presentes, por un mal uso del término. Entonces, hay un servicio de mala calidad, gente que no se va a hacer su trabajo y eso ahora mismo estamos compitiendo en el mercado contra nosotros. Pero, ¿se buscan de alguna manera ahora bajo determinado tipo de parámetros? Sí, de nuevo, categóricamente sí se busca, porque lo que se busca es, hay gente que quiere Audis a precio de coches chinos y al final tiene que encontrar lo que encuentra. Sí, como el cartel ese, de 450 euros el servicio. Sí, efectivamente. Sí, yo creo que sí. Además, habéis puesto antes el mercado de hackers de garrafón por excelencia que estáis puesto. Y yo, me han anunciado tal, sobre todo porque hay mucha gente que no es que lo busque, pero quiere buscar atajos de, bueno, pues es que... Ejemplo clásico de, bueno, yo creo que mi novia pone los cuernos, pues busco un hacker que me ayude a entrar en su cuenta de correo. Son hackers de garrafón, o sea, al final buscas un tío que cometa un delito y entra en la cuenta de correo tu novia, no buscas nada más. Entonces, yo creo que sí que sí que cosa hay. ¿Que el mercado lo demanda? No lo sé, porque yo no estoy en el mercado, no me muevo en esas esferas. Pero sí que siento que hay mucha gente que va por ahí alardeando de yo sé, yo sé y al final no saben nada y lo que están utilizando es una herramientilla que hay por ahí suelta. Y no, no sé, yo los digo, considero hackers de garrafón. Que a verlos hay dos. Hacker del garrafón en dos sentidos. En primer lugar, en el mal uso del término. Bueno, siento decirlo desde un punto de vista periodístico en muchas ocasiones, el hacker se ha convertido en el perro que se comió mis deberes. O sea, le doy fab a una foto de un miembro viril en erección, ha sido un malvado hacker que lo ha hecho. Se borra un documento importantísimo, ha sido un hacker que lo ha hecho. Se filtra una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas porque alguien puso una URL correlativa y simplemente con meterla en el navegador la que correspondía a la fecha siguiente se llegaba a esa encuesta, ha sido un malvado hacker. O sea, hay un uso, un garrafón del término hacker. Por el otro lado, por el fondo de la cuestión, también. Lo que pasa es que yo cuando empecé a leer de estas cosas se les llamaba script kiddies. Tenemos al señor que alquila o compra en esos mercados que se mueven por debajo de la superficie, alquila o compra una herramienta de ataque a sistemas informáticos, maniposa. Es un hacker, no, es un señor que ha comprado una herramienta para usos ilícitos, pero él ni ha descubierto nada, ni ha inventado nada, ni ha creado nada. O sea, no ha tenido un pensamiento divergente ni ha solucionado un problema de una manera creativa. La única creatividad que ha tenido ha sido la de desenfundar la tarjeta de crédito para pagar su adquisición. En ese sentido, en esos dos sentidos, creo que sí hay un poco de garrafón con el término hacker. En cuanto a si se buscan, yo creo que el talento siempre está siendo buscado por aquellos que saben apreciarlo. Con lo cual, es evidente que la empresa privada, que sobre todo es la que funciona con criterios de eficiencia, es la que más busca. En la Administración pública estamos sujetos al principio de mérito y capacidad. Se supone que tienen que pasar solo los mejores. Lo que pasa es que, en mi caso, en la carrera a la que yo pertenezco, la forma de medir ese mérito y esa capacidad es una oposición que supone almacenar en mi castigado cerebro 5.000 folios de legislación, pues al estilo que decían Fámino y Cansado. ¿Me estoy empollando la guía de teléfonos? ¿De memoria? No, no, comprendiéndola. ¿Fomenta eso el razonamiento y el pensamiento creativo? Ya os digo yo que no. El que no lo tiene de fábrica, al que la naturaleza no se lo da, Salamanca no se lo presta. Nada más. Hombre, pues a ver, vamos a ver, hay como todo en todas partes, es decir, buenos, buenos, buenos hay muy pocos, malos hay muchos más, pero tampoco con mayor o menor incidencia que en cualquier otro sector profesional o actividad humana. Por lo tanto, no creo que ahí ya vayamos a encontrar nada nuevo. Respecto a lo de que si se buscan, yo diría que hasta el momento no se han buscado, pero me arriesgaría a sospechar que en los próximos quinquenios van a buscarse muchos hackers y lo mejores posibles. Ahora encuentran trabajo en las empresas porque tienen que jugar el papel defensivo, les vale esa pequeña historia juvenil de hacer ataques y desarrollar cosas raras, pero rápidamente les ponen una corbata y les ponen a defenderse de los de Anonymous. Eso yo creo que va a seguir tirándose en un mercado, pero ahora se está abriendo, no con mi beneplácito, pero se está abriendo la capacidad de ataque. Ahí sí que van a hacer falta hackers buenos. Para defenderse se puede estudiar, aprender, coger experiencia, pero para atacar sí que hay que tener un cierto grado de genialidad. Yo no creo que a fecha de hoy nadie, o por lo menos oficialmente, haya solicitado los servicios de un hacker para sistemáticamente estar pisándole el callo a alguien. Pero dentro de poco se perderá ese pudor y sí habrá esa demanda. Ahí sí que habrá mecanismos de selección para saber, como dijo aquel otro, por tus hechos te conocerán quién es bueno y quién no es bueno. Hoy por hoy no es fácil distinguir los hackers buenos de los malos. Sí. Bueno, quizá desde el punto de vista de negocio, obviamente sí que hay hackers de garrafón y son aquellos que te generan resaca o dolor de cabeza porque no han cumplido con los objetivos pactados de tu cliente en tiempo y forma. Véase porque normalmente han vendido unas expectativas de sí mismos muy por encima de las reales. Como dice Jorge, pues ahora mismo hay una demanda que está muy por encima de la oferta. Luego habrá una selección natural y obviamente los hackers de verdad quedarán para cosas importantes, para genialidades y para defensa, o más bien para ataque. Y lo demás, pues dependiendo del nivel, volvemos a la parte de evolución hacia los consultores de seguridad, que no es nada malo. ¿Vale? Y está bien pagado. Que con todos mis respetos, hackers, hackers de verdad, pues dentro de una estructura empresarial, pues lo tenéis difícil. O sea, conciliar con el departamento, un departamento que se llama Recursos Humanos, en una gran empresa, es difícil. Si llevando corbata y pajarita ganáis más, aunque sepáis menos, os lo puedo garantizar. Entonces, sí, luego, pues lo que digo, habrá una selección natural, cada vez habrá más gente, gente que habrá estudiado de forma arreglada y que, no siendo genial, valdrá para proteger a las empresas, que realmente es donde está la nómina que pagará vuestras hipotecas. Si se hipotecan, esta es otra, ¿no? Yo al hilo de lo que comentan mis compañeros, sí hay mucho jaque de garrafón, hay más fantasmas fuera de los castillos que dentro. En este mundo, todos conocemos a más de uno que, bueno, pues es igual, ¿no? En el mundo profesional, pues yo creo una cosa, ¿no? En nuestro caso, y hablo desde mi punto de vista de haber generado mi propia empresa, lo que busco es gente que, sobre todo, que tenga ese toque de genialidad, de crear, que se pueda expresar, que pueda crear, ¿no? Y que sea capaz de debatirte, ¿no? De llevarte la contraria hasta cierto punto, porque al final, a poco tienes mucho tiempo, pero que te pueda aportar, ¿no? Eso para mí es la filosofía de hacker, ¿no? Fijaos que actualmente, yo siempre que voy a Estados Unidos, me dicen que, joder, en España tenéis un talento, esto los guiris, ¿eh? Bueno, ahí el guiri eres tú, ¿no? Pero, hostia, tenéis una comunidad muy potente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Pero hay una cosa que creo que tiene que dar muy claro, ¿no? Que el trabajo siempre supera el talento, en todo, ¿no? Entonces, está muy bien tener capacidades, pero yo creo que la constancia para investigar es importantísima, ¿no? Y cuando un hacker se obsesiona con una idea, o un profesional, me da igual, ya no distingo, lo importante es que sea tenaz, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Luego, a lo mejor Raman me mata, pero bueno, yo creo que antiguamente, cuando estábamos en el underground, o éramos underground, pues siempre estábamos la guerra entre grupos de hacking, ¿no? De tú eres élite, o tú eres hacker, o tú no eres hacker, y éramos unos niños al final, ¿no? Bueno, ahora también un poquito, pero... Pero, bueno, que si había la guerra con los deset, con los dispa-hack, con la vieja guardia, que tú eres hacker, no eres hacker, bueno, era demasiado, ¿no? Y al final lo que se trata es de construir y de destruir para construir, ¿no? Bueno, yo no estoy a favor del término hacker de garrafón, yo ahí sí que distinguiría. Creo que hay hackers a los que les gusta el garrafón. Creo que hay consultores de garrafón y empresas de garrafón. Para mí, una persona que se considera hacker, al final, a esa persona se le va a evaluar por sus competencias, por su experiencia, por su inquietud y por su formación. Creo que alguien que encaja con el planteamiento que hacía Román al principio, de tener esa capacidad de pensamiento lateral, para mí es... Lo puedo considerar un hacker y lo que evaluaré será la experiencia que tenga. Lo que está sucediendo a día de hoy es que también hay mucha empresa que ofrece determinados servicios de seguridad de hackers que realmente lo que está detrás son consultores de garrafón. Yo creo que no hay nadie de garrafón. Es decir, salvadas excepciones de gente que de verdad es inepta o no tiene actitud o no tiene voluntad, el 90% de la gente que conocemos es buena en algo, no digo muy buena o excelente, digo buena. Es gente decente con sus propios objetivos vitales y el problema deriva del liderazgo. Es decir, ese líder que está ubicando a ese hacker en un trabajo donde no debe estar es el que lo está haciendo mal. Una persona con ese tipo de mentalidad, como decía Israel, a lo mejor pasa mal los filtros de recursos humanos, pero es que a lo mejor recursos humanos tienen que pasar mejor los filtros de ese hacker para que metan talento en su empresa. Y el líder que está intentando atraer ese talento tiene que saber qué hacer con ese talento y para qué sirve. Ejemplos, no pongas a un Andrés a hacer LOPDs, pero sí ponlo a programar drivers en disk en kernel de Windows para poder tener tarjetas capturando a bajo nivel. Andrés es muy bueno en muchas cosas y sus competencias son buenas en esas cosas y en otras también, pero a lo mejor sacas mucho valor de lo que él está haciendo en ese campo concreto. Si tú estás metiendo a Andrés a hacer LOPDs, pues probablemente Jorge y César le van a dar del revés con todas las veces que se encuentren en algún destrozo. Entonces, no es un tema de gente de garrafón, es un tema de que el que lleva el liderazgo la coloque donde debe estar. Y cuando hablo de quién lleva el liderazgo hablo del director de una empresa, hablo del director del director de una empresa, hablo del defensor del pueblo, hablo del gobierno, hablo de toda la gente que está, entre comillas, liderando. Y retomo un comentario que hice en la mesa redonda anterior. ¿Qué pretendemos? ¿Para la defensa de mi país vamos a contratar consultores de seguridad? ¿Vamos a contratar consultores o empresas de garrafón? ¿O de verdad vamos a contratar a la gente que sabe hacer cibermunición? Que le robo a Raúl Siles su definición de que las ciberarmas somos nosotros. Las ciberarmas sois vosotros que vais a programar cibermuniciones. ¿Vale? ¿A quién le va a contratar el Ministerio del Interior o Defensa o los diversos ejércitos o Guardia Civil la fabricación de las cibermuniciones? ¿A empresas de garrafón que se van a llevar 60 millones de euros por darte algo que no va a funcionar? ¿O a gente que está aquí para construir una cibermunición que funcione? Entonces, el problema es del liderazgo no de las capacidades de cada individuo. Pero volviendo un poco al tema central y aquí os pido y luego ya pasamos a lo que queda formular es ¿cómo se puede saber cómo se puede medir y si se puede necesitar y sistematizar la adquisición de talento y si no tiene un mínimo pues a lo mejor no vale para los requerimientos del Ministerio de Defensa Español? ¿Cómo? Por favor, concisos y qué qué virtudes qué capacidades ¿Conocéis lo que es el Major Briggs el Type Indicator? Es un test psicométrico para medir capacidades no cognitivas se podría decir sino de comportamiento de actitud por ejemplo yo soy una persona ENTP ¿vale? Es decir soy una persona que tiene una serie de cualidades particulares y esa es una buena medida para saber dónde me tienes que colocar a hacer determinadas cosas yo soy una persona intuitiva emocional pensadora y con ciertas capacidades de pensamiento lateral y con perfil de emprendedor ¿vale? no me pongas a hacer L.O.P.D. Entonces ¿cómo se miden esas cualidades que debe tener la gente? ¿Cómo se mide ese indicador de talento? En el caso concreto de los hackers por resultados resultados ¿vale? ¿Cuál es la forma? Hazle un test haz una prueba algunos de mis compañeros de Price saben que soy famoso por tener alguna bronca con capital humano por a un tío que venía con dos licenciaturas ponerle un notepaz con un MD5 y Google detrás y cabrearse porque no sabía qué hacer digo es que este tío no lo quiero trabajando conmigo se ha quedado bloqueado delante de un notepaz ¿cómo voy a contratar a este tío? Me va a dar más trabajo del que me va a quitar ¿vale? Entonces ¿cuál es el problema? Que las métricas están bien para lo que está dentro de la campana de Gauss ¿vale? Pero las no métricas hay que ver quién están los lados excéntricos ¿cómo mides el talento de un Geo o de un COE o de un GAO o de un SIL ¿cómo se mide ese talento? Por resultados el que aguanta el entrenamiento y sobrevive es bueno los que no están fuera Andrés Bueno yo coincido con lo que ha comentado Román creo que una prueba técnica puede ser un indicador para poder evaluar el conocimiento de un hacker pero también hay que entender que el trabajo que realizamos en muchas ocasiones difiere de algo que pueda ser evaluado con un simple test es decir tenemos en ocasiones que ir más allá y dejar eso reflejado en un test que diga si somos o no somos aptos para poder realizar un determinado trabajo es complicado creo que ese tipo de test podrían ser apoyados con la trayectoria profesional a lo mejor de esa persona con sus publicaciones con sus investigaciones no centrarnos única y exclusivamente en una nota de un resultado de un examen Dani Estoy bastante de acuerdo lo que pasa es que yo siempre busco en mi caso gente mejor que yo ¿Gente? Mejor que yo porque ¿cómo lo sé? porque es lo fácil ser mejor que yo pero bueno aparte de eso ves la gente que tenga motivación y pasión lo ves de seguida ves cuando un tío vale o no vale luego que a lo mejor en tu entorno laboral o tu cultura o con tu grupo de amigos de hacking o lo que sea pues engaje o no es otro tema pero siempre ves a la gente que tiene una estrella y si no tiene una estrella que es que tiene ganas y eso para mí puedes hacer 200 test puedes hacer una prueba técnica las haces tal pero es que lo voy a repetir es que el trabajo supera el talento siempre y si tienes ganas lo vas a hacer entonces hay gente que tiene tú ves cuando alguien se ilumina la cara o sea hostia es que he hecho esto he hecho otro me gustaría aprender y si es buena materia prima en el momento que tienes buena materia prima si la moldeas si encima te aporta pues no hace falta más bueno yo creo que como han dicho los anteriores es un tema de actitud obviamente de evaluar la capacidad sobre todo aprendizaje que tiene la persona o que tiene la persona porque dependiendo de en qué estadio se os encuentre o no se nos encuentre tendremos una experiencia y un bagaje o no pero si está la actitud adecuada está la pasión como dice él el brillo en los ojos y hay una capacidad de aprendizaje para nosotros ahora últimamente las empresas eso es lo fundamental de hecho tener en cuenta que aquí hay 1200 ¿no? ¿vosotros creéis que con 1200 vale lo doblo 2.400 se cubren las necesidades actuales de las empresas? ¿verdad que no? no, ya lo digo yo que no no encontramos gente de hecho es ¿eh? no se encuentra gente pero ya no es ni cara no es un tema de caro o de barato es que si las empresas de hecho se ponen a demandar como deben hacer lo que todavía no lo hacen ahora falta 50.000 de hecho lo que estamos haciendo es gente que incluso sin título sin titulitis pero que es un tío que porque le gusta se pone a desmontar su equipo se pone a programar se pone a hacer un sistema operativo él solo ¡oh! ostras este tío le reconduciremos le daremos la formación adecuada le orientaremos porque es un diamante en bruto eso es lo que también son los hackers ¿no? entonces para mí es un tema de actitud y capacidad de aprendizaje si eso existe y pasión es cuestión de tiempo bueno yo quería llamar la atención sobre un pequeño detalle y es que todas las conversaciones hasta ahora son de carácter individual y la realidad es que esto del hacking cada día es una actividad más colectiva y más cooperativa y si no lo es el hacking actual lo va a ser el futuro en el sentido de que no va a ser nada distinto a una profesión más por lo tanto yo tengo que tener procedimientos para entrenar hackers para evaluar hackers para sustituir hackers para despedir hackers es decir no tiene ninguna característica distinta a cualquier otro trabajo especializado por lo tanto si no existe habrá que inventarlo y respecto al hacker individual genial el diamante en bruto recordaros que una persona no salva ni mueve montañas ni siquiera maoma entonces no no siempre no a la hora de la verdad es un riesgo muy alto si todo está basado en pones todos los huevos en la misma cesta estás perdido es decir que incluso aunque tuviera al mismísimo dios de los hackers del antes contrataría a su primo reconocer el talento puf tremenda papeleta por mi experiencia profesional no puede ser o sea provengo de un cuerpo cuya prueba de acceso me la definió el que hoy ocupa el más alto puesto de mi escalafón es decir el teniente fiscal del tribunal supremo Luis Navajas Ramos una persona que me adoro y que me parece un tipo realmente genial me definió nuestra prueba de selección nuestra oposición como intentar tirar una pared de ladrillos a cabezazos al final igual hasta lo consigues pero nadie te garantiza cómo te va a quedar la cabeza con lo cual el tipo de talento del que estamos hablando en esta mesa francamente yo lo reconozco cuando lo veo pero no sé cómo seleccionarlo me rindo en ese sentido no tengo esa respuesta bueno yo comparto un poco teoría con Jorge yo creo que es es posible detectarlo es difícil porque no como decía creo que era Dani estamos acostumbrados a medir la historia de una persona por su formación por el historial académico por los cursos los títulos que tiene certificaciones yo creo que eso está muy bien porque como comentaba Jorge pues documenta que has pasado un proceso que has sufrido un aprendizaje que bueno pues que has demostrado unas habilidades unas competencias pero para mí eso no es desde mi punto de vista no es talento el talento no puedes medir por tener diez certificaciones o siete másters o cuatro carreras el talento o se tiene o se tiene entonces el problema de poder encontrarlo es saber primero como persona que está seleccionando personal o que está buscando a alguien con un determinado talento saber qué quieres lo comentaba Román ¿qué quieres? ¿quieres alguien para que te desarrolle aplicaciones web? ¿quieres alguien para que te haga auditorías? ¿quieres alguien para que te audite el código? ¿quieres alguien para que te trabaje tecnología en alámbrica? exactamente ¿qué quieres? y una vez sepas lo que quieres pues bueno evalúa más o menos qué conocimientos debe tener la persona para digamos pues desecharlos que no van a dar el nivel en los que vas a perder mucho tiempo formándolo yo en mi caso solemos hacer varias entrevistas y no no son entrevistas de conocimiento ni de análisis de código ni de esto simplemente pues ver cómo reaccionan según qué cuestiones que se le plantean ver qué soluciones se encuentran y sobre todo ver el ánimo y el espíritu que tienen no es fácil porque muchas veces nos equivocamos pero otras muchas también acertamos y yo os lo digo porque cuento con mucho talento ahí en la unidad y es gente que cuando llegaron nadie apostaba por ellos decía bueno este chaval no sabe está aquí retraído y tal y al final pues mira explotan porque lo llevaban dentro y para mí otra cosa muy importante al hilo de lo que decía Jorge es que en mi caso en la unidad lo que hacemos es priorizar el grupo sobre los demás es decir yo un tío que sea un genio o sea el mejor del planeta no lo quiero si no es capaz de adaptarse a la dinámica de grupo y convivir con los demás no lo quiero me parece bien que se vaya a su casa a trabajar o que se gane la vida donde quiera pero no puede formar parte de un grupo de humanidad entonces yo creo que esas lo que comentaba Jorge es algo que deberíamos empezar a mirar también de bueno no basta con ser muy bueno o ser un genio o ser fenomenal sino que hay que aprender a no sé si trabajar con los demás o trabajar con los demás o ser capaz de colaborar porque hay muchas veces que sí que estás a primera parte sí que hay gente que es genial que tiene un talento descomunal pero que es incapaz de trabajar en equipo entonces con los retos que se avecinan con las cuestiones que se plantean aquí al futuro si no se trabaja en equipo no se hace nada entonces yo creo que es al final tratar de hacer esa medición que ya digo es complicado pero bueno para mí no tiene nada que ver ni con la historia académica ni con certificación es una cuestión como comentaba antes de actitud y de predisposición ante la vida y entre situaciones que te puedan ocurrir la verdad es que me han dejado muy poco muy muy poco pero por andar en lo que decía tanto César como el resto de la mesa yo tengo un gran amigo del GEO que dice no somos superhombres vamos de cuatro en cuatro con lo cual para nosotros o formas parte de un equipo o la genialidad lo lamento nosotros no tenemos un laboratorio en el laboratorio que tenemos es un laboratorio compuesto por un equipo de personas que trabajan como una sola y una de las cosas que también miramos mucho son sus dotes de comunicación de nada sirve tener un equipo fantástico y hablar en un galimatías en el de se me ha roto la trócola de la parte izquierda del SQR Injection del no sé qué porque al final nosotros se lo tenemos que decir a la gente para que nos entienda hay cosas tan sencillas como comentaba por aquí su señoría diciendo cambie usted la barra del navegador que eso alguno de los que yo he podido entrevistar te lo convierte en una tesis doctoral y es tan sencillo como cambiar dos caracteres en resumen potenciamos mucho la parte humana mucho la parte de comunicación y sobre todo la de trabajo en equipo las caridades técnicas también las miramos y hacen pruebas el equipo lo revisa pero las otras pesan bastante más te devuelvo la pregunta ¿cómo se evalúa a los evaluadores que van a determinar si alguien es un hacker competente y de dónde salen las métricas que los autorizan para poder determinar que yo lo soy o lo dejo de ser? muy interesante sí lo va a contestar Andrés ahora sí no sé si soy la persona más indicada para contestar a esa pregunta porque realmente yo tengo esa misma preocupación que Román pero sí me gustaría aprovechar esta oportunidad de hablar ahora mismo para comentaros hacia dónde estamos tendiendo ahora mismo y es que la nueva ley de seguridad privada la 5-2004 perdón 2014 lo que nos está equiparando a la gente que trabajamos en seguridad informática es hacia las empresas de seguridad patrimonial de seguridad física de vigilantes e igualar las competencias y los requisitos y ese check que tenemos que pasar todos los años para poder ejercitar nuestro trabajo como investigadores o como analistas de seguridad informática es un grave error es muy interesante lo que dices Andrés ¿sabéis en qué fase se encuentra ahora mismo lo de la ley de seguridad privada? ¿lo sabéis? los que no sepan que levanten la mano bueno como sabéis la ley ya existe está publicada está en funcionamiento se está desarrollando me permite la licencia un reglamento y en ese reglamento teóricamente se regularán las condiciones de práctica profesional y de práctica empresarial en relación con la seguridad lo digo por lo que ha dicho Andrés porque y de hecho la maldad del título del debate iba precisamente porque si esto sigue por los caminos digamos de los borradores de reglamento que hay ahora pues será el ministerio del interior el que dé los carnets llámalo hacker o llámalo como quieras ¿eh? evaluar pues no sé si la universidad evaluará algo o no evaluará nada creo que en la dirección de seguridad privada no evaluáis nada porque eso se lo guisan y se lo comen ¿no? eso sí bueno ¿tienen ustedes preguntas capciosas? ¿todavía no tienen ninguna? ahí hay una sí y aquí también pues me acerco yo espérame un segundito ¿dónde estás? buenas tardes bueno más que pregunta lo que quería comentar es si acaso en las universidades yo bueno estoy acabándola justo y es dentro de la formación que se da en las universidades ¿vale? que como informáticos pues se da una una formación general para hacer en teoría cualquier cosa pero no existe esa especialización pura y dura de decir vamos a hacer algo de seguridad informática luego sí hay máster sí que es verdad pero tú acabas la carrera y dices bueno puedo haberme interesado mucho en estar leyendo bastantes cosas puedo haber tenido alguna asignatura suelta por ahí en la que me puede haber gustado más o menos pero no hay una línea de estudios que sea vamos a formarte para ser un hacker entre comillas a ver ya está ahí pues como no le deis ahora se me oye vale habla más alto para que se te escuche con carácter bueno yo aquí puedo chillar si quieres pero suba en el micro vamos a ver por alusión a universidad tienes toda la razón del mundo es decir que por lo que yo sé y puede ser que no esté perfectamente actualizado los hechos reales son que las formaciones en informática son generalistas en el fondo tú intentas darles materiales mínimos por otra parte para que el estudiante acabe siendo informático en el sentido de amplio espectro como los antibióticos porque después ese señor vete tú a saber que acaba haciendo en la vida es decir puede ser un operador de SAP puede montar redes puede estar montando imagenes para telefónica o puede acabar trabajando en seguridad entonces yo creo que la seguridad no puedes hacerla en los primeros ciclos formativos ¿por qué? porque ser un buen hacker además de todas las curiosidades que hemos dicho aquí necesita saber un montón de redes un montón de sistemas operativos un montón de un montón de cosas entonces tú no puedes quitarle la base al futuro hacker o al futuro consultor de seguridad cojonudo no le puedes quitar la base general en informática entonces yo si tuviera que apostar pensaría que la formación en seguridad es como los médicos cuando hacen la especialidad primero son médicos se tiran seis años y cuando hacen el MIR piden geriatría o piden patología forense ¿me explico? es decir no creo que esto sea una actividad per se después de todo es una especialización y respecto a lo de si se puede medir o no medir a un hacker claro que sí como cualquier otra actividad es decir cuando se dicen los SIL es que uno nace SIL o Voynaver de estos no se le da de bofetadas y los que sobreviven en el entrenamiento se les pone una gorra y se les manda a Irak sabes exactamente sabes exactamente lo que va a hacer ese mendrugo exactamente entonces claro ¿cuál es el valor del soldado? que sabes exactamente lo que va a hacer como te lleves a una diva a un frente de batalla aquello puede acabar como el Rosario de la Aurora por lo tanto en seguridad de verdad hace falta formación estructurada probablemente ¿te gustan más las redes? pues toma un poco de sistemas operativos ¿te gustan más sistemas operativos? pues dale a las bases de datos porque en el fondo todo te van a dar la bofetada por el punto más débil y puede ser cualquiera de ellos yo creo sinceramente que sí es perfectamente posible convertir lo que ahora llamamos hackers en sentido romántico en una profesión absolutamente demandada y razonablemente bien pagada ojo quiero contestar con todo el máximo respeto que siento por la universidad por ti Jorge Ramío Alfonso y demás profesores que podéis estar en la sala en una universidad no vas a aprender a convertirte en nada que te lleve a ser hacker como mucho vas a aprender a gestionar un equipo de hackers a la práctica generalista de la informática pero el camino del aprendizaje de lo que uno necesita tener en la cabeza para hacer exploiting reversing análisis de malware eso no lo aprendes en la universidad ¿vale? y te creo cuando me dices que tiene que haber un camino para hacerlo pero no es con el proceso de educación que tenemos hoy vigente ¿vale? ese camino es incorrecto para formar gente con esa mentalidad Pablo yo reconozco que efectivamente no he dicho que ahora haya nada más que una formación generalista pero que hay que montarlo ¿eh? no siempre la vida vamos a ver una cosa de los que seáis un poquito más mayores que ahora además sois hackers alguno estudió COBOL ¿no? que le ha servido un mogollón informática de gestión esto siempre ha sido lo mismo yo coincido con él es una base que debe ser lo mejor posible pero es que encima el tema hacker o consultor de seguridad es el culmen de todos es como la pila OSI o sea tienes que saber de comunicaciones de desarrollo de sistemas operativos o sea y tú le das el barniz y haces que todo lo que hay debajo funcione y lo aseguras todo esto está muy bien entonces como todos hicimos te pagas los máster el que hizo Cisco el que hizo no sé qué el que hizo no sé cuánto después de tener esa maravillosa base que puede ser mejor probablemente de la universidad todo esto está muy bien pero os estáis olvidando una cosa bastante crítica que es quién les enseña ética a esta gente quién hace que no se vean al lado oscuro porque a mí me parece muy bien todo esto que decís pero es más fácil irse a ganar pasta con los malos tenemos aquí un ejemplo que lo pueden decir que trabajarlo éticamente o sea si yo creo que muchos que nos dedicásemos al cibercrimen bueno o estaremos en la cárcel los ricos y yo creo que eso se tiene que inculcar también que las cosas hay que hacerlas por el bien y eso muchas métricas pero es importante te lo ha dicho tu padre muchas veces es que eres el único tonto que lo hace y la hace gorda me lo puedo decir mi padre o mi madre pero entiéndeme una cosa que parece el debate de Telecinco le hago casi no, pero el tema es ese que yo creo que también hablamos mucho de conocimiento técnico pero joder hay que inculcar unos valores y la universidad tiene esa función también sí a lo mejor tu padre y tu madre tienen unos valores pero joder tienes que decirle oye esto es un delito ¿sabes? si lo haces mal esto va bien esto va bien porque entre Román y Jorge parecíais Pimpinela entonces ya ha habido este error está bien me parece que yo volviendo un poco al hecho de cómo se va a formar un hacker vosotros veis a un deportista de élite de 55 años corriendo Ironmans triatlones a que no a que lo hacen algunos por placer ¿sabéis por qué? porque físicamente tu cuerpo se agota a partir de una edad y no puedes competir y ser un atletista o un atleta de élite para competir en ese escenario pasa exactamente lo mismo con el hacking yo con mis 25 años recién cumplidos no me veo pasándome tres días sin dormir como hacía antes con la olla de las lentejas en las piernas delante del ordenador ¿vale? y tengo a mi hija y tengo que prestarle de vez en cuando atención a mi mujer y hacer ese tipo de cosas entonces por desgracia por desgracia el aprendizaje de hacker alguno que está en esta mesa y estuvo en IspaHack lo sabrá uy he dicho esto en voz alta perdón el aprendizaje de hacker se termina en una edad tú con 40 años no estás con el IDAPRO reverseando bichos no o sea y si lo estás todo mi respeto eres la hostia pero estás muy loco ¿vale? entonces hay un punto límite de edad y eso si vas a gastar 5, 6, 7 10 años en la formación universitaria tienes un problema grave al margen del hecho ético que yo creo que el hecho ético igual que hay fontaneros que se vuelven locos y matan a su mujer también hay hackers que le venden exploits a alguien ¿vale? es así de simple entonces pues bueno turno de réplica ¿no? Jorge quería bien vamos a ver ya Román nos ha confesado que no se puede ser hacker a partir de los 22 años porque eso es cuando acabas tú la carrera entonces habría que hacerlo antes entonces habría que considerarlo una especialidad del INEF en el cual tú puedes coger a los niños o a la cantera del Real Madrid o al equipo que queráis porque los coges con 12 años los entrenas a ser hackers y como nadie a Komaneski 10 días seguidos bien pero con eso con eso yo no resuelvo los problemas yo puedo tener una lola flores del jaquismo pero es que yo quiero el coro de fondo que aplaude es decir todas las acciones que importan requieren mucho más que un individuo entonces que pueda ser que yo no estoy de acuerdo con que a partir de los 20 años no se puede ser más que directivo pero reconozco que y cogiendo el ejemplo de los SEALs bueno efectivamente cuando tú eres SEAL y tienes más de 20 años o eres general o estás muerto es decir que puede tener peculiaridades el hecho de ser hacker o la seguridad en este punto de vista pero desde luego no penséis que hay nada trascendente o distinto aquí que no sea pues vaya te digo en gimnasia artística es mucho más difícil a lo mejor que hacer un rootkit si querías si por favor Bueno a mí me gustaría aportar mi visión particular sobre la formación universitaria creo que un grave error que existe ahora mismo en los planes formativos actuales es que no se deja libertad al individuo tienes que seguir unas pautas muy marcadas de clases de prácticas de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer y eso lo que provoca es que cuando terminas una gran formación después de todos esos años de estudio cualquier cosa que no haya aparecido en un libro la desconoces pero porque no te dejan tiempo material para mirar absolutamente nada y creo que es un creo que es un gran error que no exista una mayor libertad para poder investigar o aprender otras cosas mientras estás estudiando la carrera por eso a veces hasta es preferible tardar un año más en sacar la carrera sé que es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo pero que puedas aprovechar parte de esos conocimientos y sacarle partido durante tu etapa formativa solo un detalle las universidades o cualquier sistema educativo lo único que fija son los mínimos los mínimos de lo que tienes que saber nadie te impide que seas un genio lo que impide es que no lo seas que no llegues al umbral mínimo y lo de que no tienes libertad toda la del mundo se llama estudiar en casa las noches con el perolo estudiar me vais a permitir porque estos señores están muy callados no puede ser y además hoy los que os habéis declarado no hackers y bueno Jorge también a ver aquí la madre del coltero es el pensamiento lateral criar pensamiento lateral criarlo o nacer con él o poder expresarlo yo creo que es un aspecto importante ¿tú quién crees que tiene que tener más copia de pensamiento lateral un hacker o un consultor espera un segundo ¿tú quién crees que tiene más copia de pensamiento lateral un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o un hacker y tú ¿qué opinas? ¿quién tiene más carga de pensamiento lateral un profesional del derecho concretamente fiscal o un hacker Julio yo por contestar solo un momento a Román qué triste que se acaba de ir un gran amigo mío con 59 años que se hace cada reversing por las noches que vamos que es una pena porque estaba ahí sentado ahí y lo viésemos y además es un monstruo inclusive sería capaz de reversear Cobol cosa que alguno de los presentes no va a poder hacer quitándome a mí pensamiento lateral pues hombre un consultor de seguridad ante alguno de los clientes a los que nos enfrentamos pensamiento lateral no pero el cielo ganado lo tenemos eso te lo puedo asegurar un hacker es que yo creo que cuando me llegue la inspiración que huela a sudor creo que el hacking también tiene una parte de horas de horas y de horas y de insistencia y de voluntad y de romper pensamiento lateral pues es posible que tras 12 14 16 o 20 horas delante de una web si no has encontrado nada porque sea una web de esa idílica que no tiene ningún defecto que vosotros ni yo conozco no existe pues una vez te enfrentas a ella y dices ah pensamiento lateral y ahora se me ocurre entrar por la puerta de atrás porque seguro que tiene el FTP abierto pero eso también pues se puede utilizar con el método con lo cual yo creo que a la limón a la limón bueno a mí me gusta mucho caer en esto de encasillar a la gente porque no un guardia civil tiene pensamiento lateral y un hacker también yo seamos guardia civiles personas perdón hackers o fiscales somos personas o sea no detrás de la profesión es una persona entonces yo creo que todo ese tipo de catarísticas es algo particular es personal yo hablo de mi caso porque bueno me he señalado a mí y así hablo de mí nadie se me puede enfadar y decir es que me has dicho tal yo lo que procuro hacer es rodearme de gente mejor que yo o sea si hay un tío que es peor que yo o que sabe menos que yo no me vale porque no aporta nada porque el día que a mí no se me ocurra una solución si ese tío sabe menos que yo tampoco se lo va a ocurrir entonces no lo quiero quiero gente mejor que yo que cuando yo me bloqueo o yo no veo algo que aparezca y me lo diga y también comparto un poco con Julio o sea al final las investigaciones que se ven por ahí lo que se presenta todos los papers que se publican no es una inspiración de una tarde pues estaba yo en casa aburrido me dio un golpe en la cabeza y se me ocurrió hacer todo esto son horas semanas días meses años de trabajo persiguiendo probando mirando esto y mirando lo otro o sea en nuestro caso por ejemplo la situación que tenemos a día de hoy con todos los problemas legales de los que se ha hablado Jorge hoy y el año pasado pues aún así conseguimos llevar a gente a juicio y aún así la gente va a prisión y no es porque nos despertemos un día de coño hoy una inspiración rana que tenemos vamos a hacer esto son noches son estar de vacaciones y decir coño ¿y por qué no hacemos esto? y además Jorge lo sabe yo tengo la fea costumbre de decirle Jorge ¿qué te parece si? yo le cuento la idea le damos vueltas y al final funciona o no funciona entonces yo no creo que es una cuestión de ser guardia civil o ser hacker o ser fiscal hay gente que tiene ese pensamiento y que trata de potenciarlo y yo en mi caso lo puedo decir eso trayendo gente mejor que yo porque insisto si te rodeas de gente buena aprenderás y mejorarás si te rodeas de gente mediocre pues sí serás genial porque serás el que más sabe el más guapo el más listo el más guay pero estarás estancado toda tu vida porque nadie de los que te rodea te va a aportar nada entonces en tu caso ¿querías aprender seguridad que en la universidad no es suficiente? vente a sitios como este vente a tus conferencias habla con más gente rodéate de gente que sepa y aprende de ellos y rodéate de gente que te pueda aportar algo si no te van a aportar nada y al final es como bueno yo soy el que más sabe yo soy el capitán y el que más no soy yo el que más sabe soy yo el más guapo soy yo y podría hacerlo pero creo que no no es la dinámica y no debe ser la idea porque yo creo que voy a insistir si tengo un problema y yo me atasco y una de las que tengo alrededor me aporta nada pues ¿para qué los quiero allí? ¿para que me haga un bulto? pues para esto mira me ahorro 15 sueldos y cobro yo por 15 entonces yo creo que es una cuestión de actitud ante la vida y ante los problemas como comentaba Ramón también o sea Román perdón de bueno tengo esta situación como la afronto o sea voy al manual y hago 50 veces lo que pongo en el manual miro el libro a ver qué decía el libro cojo el ejercicio de la facultad a ver qué hice como se funcionaba yo en mi caso no tengo ejercicios prácticos voy a decir bueno y en esta situación ¿qué hacemos? es probar, probar y ensayo, error y ensayo, error y así salimos de las cavernas y así vivimos a base de ensayo, error y ensayo, error entonces yo creo que no hay otra solución y eso no va aparejado con ser guardia civil o ser hacker o ser fiscal o ser juez o ser consultor o ser lo que sea yo aprovecho que se está grabando esto porque voy a decir ahora una soflama que va a ser un magnífico eslogan publicitario hacking is an attitude o sea hackear es una actitud lo puede ser a la hora de conseguir acceder a un sistema informático sin autorización del administrador porque dominas las herramientas porque te has preparado te has formado en los fundamentos de tu profesión de tal manera que permites que la parte creativa de tu cerebro tenga unas muletas sólidas en las que apoyarse eso también pasa en el mundo del derecho cuando uno estudia la carrera en la facultad de derecho le dan una base un recién licenciado con las mejores notas premio extraordinario de fin de carrera le pones una toga de abogado lo sueltas en un juzgado y es un desastre asegurado pero no por falta de experiencia sino porque se ha formado pero todavía no tiene las herramientas o sea digamos que la parte creativa de su cerebro no tiene la soltura necesaria para enfrentarse un problema y resolverlo de una forma creativa y me voy a poner ya muy muy ejemplificativo para explicar hay casos que un abogado defensor los ve y se echa las manos a la cabeza porque dice Dios mío esto como lo defiendo porque hay casos de tíos que son tan culpables y lo han hecho tan mal que han dejado tantas pruebas que es que son indefendibles y yo ha habido veces que estaba en mi lado del estrado en el de las acusaciones solo o acompañado de acusaciones particulares o populares y ha habido veces que he tenido ganas de levantarme y aplaudir y decir ole tus huevos o sea este tío que lo tenía todo perdido y aún así creo que le van a condenar pero o sea te lo has currado o sea esa alcoholemia ese tío que le pillan borracho que da 1,05 que casi revienta el alcoholímetro que le dice tururú al guardia civil de tráfico o sea Frodo ¿por qué brilla tu espada élfica y orcos en los alrededores aparte aquí y ese abogado que te llega y te dice señoría el test de alcoholemia no puede incorporarse a las actuaciones y le dices ¿lo qué? la prueba de validación del etilómetro tiene que pasarla cada año a este se les olvidó pasarla está caducado la verificación de alcohol con el etilómetro no es válida es echar huevos tiene razón y dices bueno vamos a acudir a los síntomas entonces es cuando dice mi defendido es un ciudadano francés venía de Endaya se vino de Farra a San Sebastián se le dio hasta el agua a los floreros los agentes de la Archancha le tomaron declaración en castellano no había traductor no sabía de qué le estaban hablando evidentemente no le entendían porque hablaba otro idioma los síntomas que nos está contando la Archanchano son válidos lo estrangulo iba borracho vamos y sin embargo puede tener opciones y este caso es muy básico porque las causas de alcoholemia son de Sotacaballo Rey o sea generalmente diapositivo en la prueba generalmente el etilómetro está convenientemente verificado y generalmente los archainas los agentes de la Guardia Civil y otros cuerpos con competencia en la materia como las policías locales se acuerdan perfectamente de los síntomas es más que parece que se acaben de mirar el atestado en la puerta con lo cual normalmente son casos que el abogado intenta llegar a un acuerdo que sea lo menos lesivo para su defendido y terminar por la vía rápida y no iré a juicio porque es que va a ser no sé darse de bofetadas contra un muro pero hay ocasiones en las que te sorprenden y dices coño lo ha conseguido qué tío o te consiguen anular una prueba que considerabas clave para el juicio te salen por petineras y yo para intentar mejorar mi trabajo lo que intento hacerme muchas veces es hacerles un reverse intentarme poner en su lugar y decir por dónde me va a salir claro no siempre lo consigo no siempre puedo prever todas las posibilidades sino vamos es que sería para colgar las puñetas y decir bufetes a mí fichadme y dedicarme a ganar pasta en la empresa privada porque vamos tendría todas las soluciones y todas las respuestas pero lo que se puede intentar efectivamente es ponerse la piel del otro e intentar saber por dónde va a salir o sea que el pensamiento lateral existe existe en el ámbito de la seguridad informática existe en el ámbito del derecho existirán otras profesiones no lo niego me imagino que habrá fontaneros que el resolver una avería en la cañería lo afrontará de una forma creativa pero vamos en estos dos ejemplos que son los que yo puedo hablar con más conocimiento de causa porque lo veo en mi profesión y por lo que voy conociendo de los expertos en seguridad informática con los que voy tratando creo que hay cada uno en lo suyo para que agilicemos el debate y para quitar de la mesa las falacias de hombre de paja que estáis usando todos vale el esfuerzo doy por supuesto que todos nos esforzamos vale no estoy queriendo decir que yo me siente de repente y tenga en la cabeza siete exploits vale me los tendré que trabajar pero la universidad no te va a llevar a hacer eso con el mecanismo de aprendizaje y mi pregunta con todo lo que estamos hablando aquí es quién va a estar autorizado de acuerdo a la reforma del código penal que Jorge todavía no se ha leído y debería pero que ya he discutido ampliamente con César y sabe de lo que voy a hablar quién está autorizado a decidir que yo soy un experto en seguridad debidamente acreditado vale con el carnet que había ahí antes y puedo tener un NMAP en mi ordenador sin estar cometiendo falta o delito alguno quién que me lo digáis vosotros quién quién debería decidir que podéis tener un NMAP en vuestro ordenador quizás no solamente es eso imaginaros una situación en la que el desarrollo tenencia y uso de herramientas de seguridad informática sea ilegal porque no sois personal acreditado que para ser personal acreditado que es la nueva figura que entra con este cambio normativo tengáis que trabajar en una empresa acreditada de seguridad informática que para ser una empresa acreditada o trabajar de freelance como muchos de vosotros se empiezan a exigir una serie de requisitos que son los mismos de las empresas de seguridad patrimonial es decir que tengáis vuestra sala segura de videovigilancia vuestros tornos de acceso vuestra unidad formativa dentro de la empresa debidamente autorizada por el gobierno para impartir formación reglada a vuestros trabajadores realmente estamos caminando hacia un escenario con un real decreto que ya está desarrollado y que todo parece que se va a aprobar por la puerta de atrás próximamente que está ilegalizando nuestro trabajo y va a frenar y desproteger completamente el país cargándose la innovación de hecho un apunte muy rápido esto ya lo he dicho públicamente muchas veces si esto se llega a aprobar con ese texto y con esa redacción o lo digo oficialmente para Rutetcon es una declaración de guerra y actuaremos en consecuencia ¿vale? y no es una amenaza es una promesa sí después tenemos dos preguntas ahí no se puede por favor conciso César que ya vamos bueno no pues pensé que no iba a llegar el momento a la sangre nunca entonces ya es el momento de pegarse vale yo disculpo con Román en una cosa frontalmente te lo he dicho mil veces creo que os equivocáis tomando esto como un ataque frontal a la Rutetcon a la comunidad no y lo he dicho mil veces y lo repetiré y además hoy aquí sentado lo repito otra vez el problema es que el legislador no sabe lo que escribe no tiene ni puñetera lo que está escribiendo entonces no os lo toméis como un ataque es que viene a por nosotros acabará no tiene ni idea de lo que escribe y dice ¿seguridad informática? pues todo seguridad privada ¿esto lo hace la Guardia Civil? no pues esto es seguridad privada ya está un segundo un segundo que ahora pasamos ya ya por favor pedid los micrófonos ¿vale? si tienen que escribir el problema es que deberían dejarse aconsejar por gente que sabe claro pues yo he discutido muchas veces y además hace poco lo voy a sacar para que os pregunten normalmente alguien tendrá que ser representativo del colectivo no van a preguntar a 5.000 tíos ¿sabes? porque no se hace nunca habrá que haber un un vocal asesor un consejero alguien que represente individualmente no pero como colectivo observad perdonad que os interrumpa mira César os cojo el ejemplo de siempre o sea y repito la conversación que tuve en la NOCON hace 4 o 5 años ya ¿vosotros sabéis de dónde viene la doctrina Parot? ¿vosotros sabéis por qué se monta la doctrina Parot y tal? porque la UBT y otros objetivos de víctimas se dedican a dar por saco durante semanas y semanas y semanas y semanas están los medios a presionar y a presionar ¿vosotros tenéis esa fuerza? no porque no tenéis ninguna asociación ¿cómo que no? bueno ahora sí ahora te quiero levantar la... os quiero hablar de la asociación ANSI los que estáis en la lista de correo de RUTER perdón que acabo ya rápido perdona César aparte de eso que no es un ataque frontal no va contra vosotros no se dicen contra vosotros simplemente son ignorantes y ya está y hay que quererlos igual la otra cuestión es ¿quién va a emitir estas certificaciones? pues lógicamente la administración que es la que certifica cualquier actividad profesional que se dé en España lo he comentado antes en la cena y en la comida y demás si alguien quiere trabajar de camarero pues mucho no hay que saber o sea que no se te caiga la bandeja y tal quédate con los pedidos no hay que saber mucho pero tienes que tener tu título de manipulador de alimentos que tú cocinas en casa para tus colegas genial eres un super chef y eres fenomenal si quieres trabajar en un catering tienes que ser manipulador de alimentos y es una titulación y es una titulación que no cuesta nada que te la sacas en 10 minutos vas allí pagas las tasas y rendes el formulario pones cuatro clics y ya está viendo el cariz que está tomando todo esto de debidamente acreditado con autorización y demás más allá de que sea carnet de hacker o no sea carnet de hacker lo añadiréis como queráis todo pinta a que de alguna manera va a haber que sacarse un carnet de manipulador de sistemas o algo por el estilo para estar debidamente acreditado carnet que no lo va a impartir una empresa no va a ser una certificación no será un título que dé la administración a la comunidad de donde sea o el gobierno o quien sea y será un titulito que habrá que ganar un impreso solicitarlo y a correr porque insisto para manipulador de alimentos se hace un cursito aquí de cinco o seis horitas y ya está ya puedes manipular alimentos y de la misma manera que un tío con ese carnet se puede dedicar a robar información atacar sistemas a vender exploits a lo que queráis otro que tenga el carnet manipulador de alimentos se puede dedicar a meter cicuta en la comida y no tienes forma de evitarlo pero algo habrá que hacer porque todo pinta y toda la regulación no española que no va contra vosotros europea dice que bueno que esto va a haber que regularlo porque está tomando un cariz y una importancia que no puede quedar como está aquí en tierra de nadie y yo lo he repetido muchas veces creo que es mejor para vosotros que esto se regule la cuestión es ¿es mejor que esté mal regulado que no lo esté o es mejor que no esté regulado antes de que esté mal regulado porque lógicamente la situación ideal es que esté regulado y bien y conciso y por gente que sabe haceros oír y ya me callo haceros oír y hacer llegar vuestras quejas y vuestra visión si si no bueno la verdad es que da gusto escuchar a un miembro de las fuerzas y grupos sobre el Estado enterado y bien documentado yo te lo digo por delante vaya por delante tenemos dos preguntas haced unas si queréis hacer unas precisiones muy rápidas y damos curso a las preguntas o las preguntas por favor buenas tardes ¿qué tal? ¿me oís? sí soy José Manuel Vera de la revista One Magazine si recordar una cosa que cuando cuando se escucho pues tampoco es que tenga muchos años ¿no? pues tengo 42 pero me estoy acordando de los viejos periodistas que empezaron a ejercer su profesión cuando no existía ninguna titulación ¿no? pues creo que se creó en el año 77 o no sé si ¿no? bueno pues ya sabéis ahora están las carreras de periodismo unos dicen que sirven para otras cosas pues para visitar la cafetería para pasarlo bien tienes mucho tiempo para formarte en casa con los amigos no sé creo que es una lo que estáis discutiendo creo que se ha discutido prácticamente en todas las titulaciones universitarias ¿no? o sea estamos en un momento en el que esto pues no existía la gente se forma muchas veces hasta ahora pues se formaba pues por su cuenta de riesgo ¿no? entonces a lo mejor hay que mirar qué ha pasado con otras carreras y si realmente se ha hecho bien o no eso es una apreciación pero voy a una cosa muy concreta y es vamos a suponer que efectivamente se va a regular esto ¿no? y se va a crear el carné de hacker lo damos por hecho ¿qué cinco cuestiones creéis que se tendrá que pedir para que en el año 2016 alguien tenga ese carné de hacker? y por ejemplo me refiero a que ¿se va a exigir una licenciatura universitaria o un título? ¿o lo va a poder ser cualquier persona que entre en no sé en un sistema operativo que le pongan delante? eso por un lado y dos vale yo ya tengo mi carné de hacker que bien genial y ahora ¿qué hago con el carné? quiero decir ¿qué es lo que se va a permitir hacer y qué es lo que no se va a permitir hacer con ese carné? yo como empresa puedo coger a un tío que no tiene carné de hacker y contratarle en el mundo de la seguridad privada eso está muy regulado yo no puedo coger a un tío y contratarle de vigilante si el tío no tiene una titulación ¿cómo lo veis vosotros? ¿para qué va a servir ese carné? ¿y qué es lo mínimo que se tendría que pedir? ¿antecedente de penales? ¿titulación académica? gracias un momento muy directos sobre el tema del periodismo me parece precioso precioso y los bloggers ¿qué son? la gente que escribe un blog ¿qué hace? porque aquí los periodistas consolidados seguro que os retorcéis cuando oís a alguien calificar al que tiene un blog de periodista pero el hecho es que para mí hay una cosa muy importante que es por lo que hemos montado este evento principalmente que se llama libertad de expresión y la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe tener todo ser humano yo puedo ejercer mi derecho a comunicar una noticia en un blog y no ser un periodista entonces tengo que poder ejercer mi derecho a ser un hacker como soy sin tener un certificado ¿vale? planteaos a qué puede llevar la ilegalización o una situación de no certificación en proyectos open source ¿qué voy a tener que hacer? porque estoy desarrollándome una herramienta para escanear déjame que piense sitios en Tor que tienen pornografía infantil para echarle una mano a Beteto a saber que agencia gubernamental voy a tener que tener un certificado y me va a proteger contra todo mal ¿verdad? o o si quiero desarrollarme una herramienta cualquiera que rompa MD5 y la quiero colgar en GitHub voy a tener que ir a pagar un puñetero certificado ¿el Estado me lo va a pagar a mí? o sea para un proyecto open source entregado a la comunidad para que luego llegue un fabricante y lo incorpore sin pagarme nada o sea yo creo que hay un problema de concepto estamos hablando de derechos fundamentales ¿vale? y esto es un derecho fundamental a la libertad de creación y a la libertad de expresión ¿un artista por pintar cuadros tiene que estar registrado en alguna parte? ¿vosotros veis a los pintores registrados en algún sitio? por puntualizar César César la cuestión de la cuestión esta del debidamente autorizado y demás esto a lo que se refiere es acceso a sistemas no habla de que te has que estar autorizado para tener un NMAP que no que no van por ahí los tiempos ojo 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 que hemos leído el mismo texto tú y yo y ahí pone aclaraciones que dice el que tenga herramientas en posesión que esto lo intentaron en Estados Unidos y fracasó a ver si va a colar aquí creo que esta mañana Jorge os ha dado una magistral lección de lo que significa tener herramientas exclusivamente destinadas a tal creo que lo ha explicado muy bien yo no he visto la palabra exclusivamente en ninguna parte he dicho que tenga herramientas que faciliten Román que Jorge está pidiendo la palabra y después tenemos por alusiones vamos a ver el código penal no es la norma idónea para implementar un sistema de formación o de acreditación de una categoría profesional no lo es no sirve para eso el código penal es un bate de béisbol no sirve para pintar cuadros sirve para rear estacazos o sea hay un principio de derecho penal que es principio última ratio a veces el legislador lo confunde con el título de un videojuego pero no significa que es el último recurso entonces de lo que estamos hablando insisto no me he leído la reforma en profundidad pero sé por donde van los tiros estamos hablando de delitos tipificados en el artículo 197 del código penal delitos contra la intimidad averiguación o sea apoderamiento de correos electrónicos en su día cuando empezó este artículo posteriormente después de 2010 la intrusión en sistemas informáticos ajenos sin permiso estas son conductas que en principio son antijurídicas la tenencia de útiles es lo que se llama adelantar las barreras de protección es decir no sólo el que se meta en un sistema informático sino el que tiene los medios idóneos para meterse en el sistema informático lo mismo que en otras muchísimas categorías delictivas y no veo otros colectivos que levanten el grito tendrías que levantarlo de forma grupal como dice César hacer una labor de lobbying al respecto pero falsificación de moneda la tenencia de una imprenta de moneda es delito aunque no haya siempre es un puñetero billete el desarrollo de armas de guerra aunque las tengas para guardarlas en un almacén es un delito y hay otros muchos delitos en los que se considera que se adelantan en los que el legislador adelanta las barreras de protección porque es una conducta tan potencialmente peligrosa que considera que con esperar a que se haya producido el resultado desastroso no vale tenemos que intentar preverlo antes y está previsto desde el año prácticamente 95 desde la primera redacción del artículo 248.2 que regulaba las estafas informáticas la tenencia de software idóneo para cometer estafas informáticas la tenencia de un ejemplar de CEUS lo he dicho por la mañana entonces que en el 197 ahora se vaya a incluir la posibilidad de que haya personas que estén autorizadas a poseer estos programas lo que está estableciendo es una causa de justificación es decir a pesar de que se tenga esto que en principio se considera que es un indicio que ahora es un delito autónomo la mera posesión hay profesionales que tienen que estar autorizados a tenerlo es decir yo creo que la óptica es la contraria exactamente igual el legislador no lo ha expresado bien porque lo cierto es que ¿por qué escriben normas? pues porque tienen que hacerlo ellos son el legislador son el poder legislativo la gente les ha votado para ello y es el poder que tienen yo en cierta ocasión en un debate con parlamentarios en el centro de estudios jurídicos sobre cómo estaban regulando la figura del estatuto del ministerio fiscal les dijimos ¿pero por qué hacéis esto? y me soltó una diputada de Izquierda Unida porque somos el poder legislativo y me tuve que callar porque era una chorrada pero es que era incontestable efectivamente son diputados son el poder legislativo lo que hay que hacer quizás es efectivamente darles una voz una voz unánime una voz suficientemente resonante de las cosas no se hacen así las estáis haciendo técnicamente mal no porque estemos defendiendo intereses espurios porque queramos forrarnos porque queramos tener acceso a lo que nos dé la gana no, no, no porque técnicamente lo estáis haciendo mal pero hay que explicárselo porque el conocimiento no les viene de ciencia infusa tienen sus propias vías de formación sus propias cadenas de redacción de las leyes esos picadoras de código de los que os hablaba el año pasado y funcionan así entonces habrá que darles una opinión contraria para que puedan valorar y decidir con la que se quedan con lo cual parece ser que la redacción está como está todavía queda tramitación parlamentaria pero deberíais de empezar a hacer una labor de Lobinjo como la de la que estaba hablando César para que ese artículo el artículo al final va a salir o sea la tenencia de herramientas que solo sirvan para entrar en un sistema informático sin autorización es algo que está por ver que exista es decir que no sean herramientas de doble uso que sirvan para otras cosas pero en principio es una cosa que pues parece ser que tiene que tener una cierta regulación y te recuerdo Román que el emblema de esta con es un candado abierto los cerrajeros tienen un registro porque si no pues dices cualquier persona con conocimientos de cerrajería puede andar descerrajando puertas y el título de cerrajero no es extraordinariamente caro lo mismo que no lo es el de manipulador de alimentos pero hay que saber quiénes son las personas que tienen la formación que tienen los medios técnicos y que pueden llegar a hacer estas cosas aunque solo sea para descartar aunque solo sea para descartar insisto quizás la redacción no es la mejor pero vamos a ayudarles a mejorarla no simplemente a ponernos en frente y decir no pasarán vamos a ayudarles ojo si me enseñas en la redacción donde pone exclusivamente y solo vale voy a rebajar mi nivel de ira con este tema porque no está no es exclusivamente y solo segundo voy a hilar muy fino vale venga vamos a hilar fino un pintor artista especializado en expresionismo modernista vale me lo acabo de inventar este señor este señor se levanta y va a pintar con su pincel y sus colores pasteles y decide pintar una niña desnuda acostándose con un señor mayor de 80 años vale porque ese señor no está registrado en una lista y lo dice también la reforma del código un segundo Jorge y pasamos a la pregunta y seguimos el debate vamos a ver yo creo que esto es bastante más serio una cosa es que te den un carnet gremial que te califique con unas capacidades mínimas para hacer algo y otros que te den una licencia de corso que es lo que tienen las fuerzas de seguridad del estado que sirve para prohibir e ilegalizar a todos los que no lo sean por lo tanto si sigue adelante esa filosofía que yo no la aceptaría aunque parezca inocua su verdadero efecto es en dos pasos primero doy un carnet a los que están autorizados y segundo ilegalizo a todos los que no lo estén eso es poco inteligente no en serio lo digo eso es muy poco inteligente pero tenemos lo que hemos votado cuidadito es muy poco inteligente porque eso significa automáticamente gracias gracias en serio dejadme acabar que después dicen que chupo cámara lo que es muy poco inteligente porque lo que hace es sumergiros a vosotros sumergiros automáticamente cerraros la puerta de no delinquir entonces como hacen bueno ese paralismo a lo mejor nos gusta pero bueno es una cosa muy seria y creo sinceramente que os ponéis porque lo he dicho que yo hacker no soy es decir os ponéis las pilas y actúes realmente como lobby eficaz frente a este gobierno que quiere hacer la Patriot Act del 2015 que no va a servir para nada pero si para poneros una estrella amarilla en la solapa como hicieron con los judíos en Viena si no se para eso la culpa va a ser de vuestro colectivo Godwin ha perdido por favor ley de Godwin ha mencionado a los nazis lo siento mucho son leyes de internet a ver lo que si me gustaría comentar yo no estoy en contra de que exista un registro de empresas que se dedican a la seguridad informática correctamente sería algo sería algo muy positivo la nueva reforma no va por ahí la nueva reforma se ha generado por un lobby de presión que es el sector de la seguridad privada que lo que quiere es tener competencias exclusivas para realizar los trabajos que hasta la fecha se estaba realizando por la gente que trabaja en nuestro sector no solo eso sino que están hablando de que si no eres una empresa debidamente acreditada con tu puesto de director de seguridad ya no estamos hablando de que cualquier empresa podéis creer cualquier empresa y dedicaros a la seguridad informática vais a tener que tener una figura de director de seguridad que va a tener que realizar un curso formativo con una serie de exámenes y pagar un montón de dinero para poder llevarlo a cabo están hablando de imponer multas de 600.000 euros por realizar trabajo si no eres una empresa debidamente acreditada con personal debidamente acreditado es decir es un una verdadera barbaridad un comentario alguno de los que estáis en esta mesa vivisteis la época de las redes de hotline alguno sé que sí César tú conocías los hotlines vale vosotros sabíais lo que era el hotline durante mucho tiempo las redes de hotline eran sitios muy atados al mundo Mac donde se popularizaba el tema del Wares la compartición de software pirata etcétera ¿qué pasó con esas redes? se fueron pudriendo poco a poco y se convirtieron en el refugio de todos los Lumpen de todos los criminales entonces ¿qué ocurría? tú montabas un nodo hotline lleno de Wares ¿vale? está mal tener software pirata pero no creo que esté tan mal como pegarle a alguien una paliza en la calle ¿vale? pero bueno entonces el tema ¿qué es lo que pasó? eso que empezó originalmente para intercambiar contenidos desprotegidos terminó como refugio de pederastas de narcotraficantes etcétera ¿cuál es el problema que yo veo como ha comentado Jorge muy importante en el momento en que den un paso adelante con esta ley automáticamente vamos a volver a ese punto del pasado automáticamente estamos criminalizados por defecto ¿vale? y tendremos que mezclarnos con la misma gente que de verdad está cometiendo delitos graves y nosotros no hemos hecho nada malo por publicar una puñetera herramienta que escanea puertos ¿vale? entonces esto hay que cambiarlo de raíz ya porque si no vamos a volver al año 90 en donde teníamos enfrentamientos con Guardia Civil algunos más que otros y estábamos en situación constante de tensión cuando no es necesario mirad quién está en esta mesa tenemos colaboración no la jodamos después de todo lo que ha costado llegar hasta este punto ¿vale? bueno tenemos una pregunta yo creo que se ha ganado hacerla porque lleva como un cuarto de hora intentándolo muy probablemente todos los que estamos en este auditorio estaríamos de acuerdo en que los hackers son buenos atacantes mi duda es si también son buenos defensores yo me crié enfrente de una empresa de derribos de demoliciones técnicas se dedicaban a demoler edificios conocí a uno de ellos que donde ponía el ojo ponía la dinamita era capaz sin los planos del edificio de derrumbarlo con el mínimo indispensable poniendo una carga en un determinado sitio yo creo que por aquí serán si hay hackers de la construcción ellos serán los hackers de la construcción pero aquellos que yo conocía no le hubieran encargado la construcción de mi casa entonces la duda es los hackers que son buenos atacantes también son buenos defensores porque mi experiencia es que cuanto mejor atacanteres más loco estás en defensa entonces el carné que vamos a emitir habéis pintado antes el carné de color verde haría falta un carné verde un carné rojo y con RFID también ¿pondríamos a Cristiano Ronaldo a hacer la labor de Sergio Ramos? ¿Quién quiere empezar a contestar? Yo lo primero que tengo que hacer es disculparme porque me tengo que ir el avión no espera y bueno siento dejaros aquí en este momento porque muchísimas gracias yo creo que se merece un fuerte aplauso ¿también te vas? ¿Vuelves ahora? ¿Me llamo y vuelvo? Vale ¿Me llamo y vuelvo? Muy bien Bueno mientras que van a despedir a Jorge creo que Julio quería contestar a la pregunta de este señor Julio por favor Yo me he tirado a la piscina y en toda mi experiencia acércate al micrófono en toda mi experiencia cuanto mejor era el atacante pero era como defensor llegando a ser nefasto como defensor y fantástico como atacante entonces creo que las capacidades que tiene que tener una gente que defiende sistemas no son las mismas que las que tiene un atacante y si eres atacante tienes que tener claro quién te paga y si eres defensor tienes que tener claro que el de fuera no puede ser nunca tu amigo da igual que sea el colectivo hacker o lo que tú quieras no puede ser tu amigo tú estás allí para defender el sistema por el que te pagan en resumen todos los atacantes buenísimos que me he encontrado en los años en los que llevo han sabido defender fatal normalmente uno se especializa le crece el cerebro de la derecha o el de la izquierda pero realmente los elementos formativos sí coinciden pero es cierto que al final el callo cae o de los defensores o de los atacantes hombre yo creo que para ser un buen defensor tienes que saber cómo te van a atacar o haber sido atacante es como cuando haces un análisis de riesgos y no conoces el contexto y no sabes identificar las amenazas luego otra cosa es que te guste más romper que proteger o que construir pero yo no yo creo que un atacante y un defensor son iguales lo que pasa que en un momento dado utilizan o están en un rol distinto pero yo creo que un buen defensor tiene que saber atacar yo estoy de acuerdo con Israel al final se aprende a base de recibir pero hay que saber atacar bastante entonces yo creo que los wargames y los CTF sobre todo en equipos debería ser una práctica habitual mucho más potenciada en la comunidad desde luego como atacante conoces precisamente que tendría que hacer una empresa para poder protegerse lo cual no quiere decir que te cualifique para conocer la tecnología al detalle y implantar las soluciones sí que puedes dar pistas o identificar por dónde deben ir los tiros pero a lo mejor esa misma persona que hace el ataque no debe ser la adecuada para hacer la defensa de hecho que curioso todos los que habéis hablado del trabajo en equipo que pasa que en los equipos solo hay una persona habrá atacantes defensores zapadores gente que apuñale por la espalda gente que dispare no sé el de ingeniería social que no hemos hablado porque está muy bien la parte técnica pero no olvidéis una cosa si bien he dicho que la empresa ahora todavía no está invirtiendo no está demandando en soluciones de seguridad está empezando a hacerlo cada vez lo hará más cada vez se protegerá más cada vez será más difícil atacarle solo por la vía técnica y empezaremos a utilizar grupos de ataque donde la ingeniería o el hacking social sea mucho más importante incluso que el hacking técnico sobre todo por los tiempos que manejemos yo solo por contestar a Román ese es el problema cuando eres un buen atacante al defender no sabes defender en equipo crees que tú tienes que salvar al sistema y te diriges en defensor tú único y no, no, no eso es un equipo tenemos una pregunta por aquí buenas ¿se oye? sí a mí me ha surgido una duda hablando de todo esto yo no he leído la ley no sé exactamente qué es lo que dice pero veo como dos puntos muy diferentes quiero decir del hecho de que se parezca lo que se pretende a un carnet manipulador de alimentos que básicamente pues yo no lo he hecho nunca entonces si hay alguien aquí que lo tenga que me perdone si digo una barbaridad pero si vas más o menos lo que vas es a que te digan que te tienes que lavar las manos antes de coger la comida etcétera que a mí me digan no pues ¿sabe usted que usted la información que saca haciendo yo me dedico a hacer penetration testing ¿sabe usted que la información que saca de un servidor cuando hace esto no la puede colgar por ahí? sí tenga usted su carnet que es más o menos una formalidad administrativa que nadie me va a medir si yo soy bueno o malo a ningún camarero le hacen pasar por una cuerda floja con la bandeja a ver cuántas veces se le cae porque eso ya si se te cae muchas veces tu jefe te despide y a mí si no saco nada pues mi jefe me echará de ese punto que parece una mera formalidad administrativa de yo voy tengo claro que no voy a vender la información al punto de no no es que resulta que tienes que tener no sé qué titulación de tal tienes que tener una cámara segura tienes que tener o sea es que lo veo un abismo tan bestial y se han hablado de las dos cosas que como yo no he leído bien no sé como de cerca está la realidad alguno de los dos no sé si me explico entonces si yo creo que sí que te has explicado y de hecho los que estamos más acojonados por decirlo mal somos los empresarios o pequeñas empresas de seguridad de nicho vale que tanto además hemos pugnado por el no intrusismo por el quitar a la gente de seguridad física y que ahora nos vemos porque oye con todo mi respeto pues un Eulen o un X tiene pasta si a mí el Ministerio del Interior me pide una licencia de 500.000 pagos al año me funde me funde directamente esto es igual que cuando te ponían las trabillas de es una empresa que tiene que tener más de tres años para presentarte a esto a licitar pero esta ya es de primeras o sea licencia del Ministerio del Interior que además te lleva el conseguirla un año o dos años y además un pastizal los que estamos preocupados somos las empresas porque nos podremos dar trabajo a vosotros a la comunidad yo no conozco todos los todos los detalles del nuevo reglamento sí que gente del sector me ha hecho llegar algún comentario y desde luego hay cosas muy preocupantes precisamente las empresas pequeñas podemos estar en una situación de tener de tener que cerrar porque no podemos equipararnos y realizar una inversión para cumplir con los mismos requisitos de las empresas de seguridad física que es exactamente lo que se está exigiendo es decir equiparando la figura de vigilante con la de hacker o consultor de seguridad y por otro lado los mismos requisitos en cuanto a instalaciones centro formativo homologado etcétera esto irá irá adelante como se está comentando pero deberíamos inquietarnos todos es más cualquiera de vosotros que tenga pensado a futuro montarse algo por su por su cuenta pensad en el desembolso económico ingente que tendréis que asumir para poder ejercer vuestra profesión gracias Andrés vamos muy mal de tiempo quedan dos preguntas adelante Félix y después allá arriba por favor el que agita tanto tanto entre las manos buenas tardes yo con lo que ha dicho Román de ciberarmas y ciber municiones como ciudadano no como posible contratista como ciudadano me quedaría muy tranquilo si hubiera un registro no digo no digo una certificación con una inversión tremenda y enorme en que el que quiera ejercer esa función se registre esté reconocido no veo que haya que tenerle tanto miedo yo entro en un banco y veo un personal de seguridad con un revolver con su gorra y un informador y pienso en los tiempos de los porteros de discotecas que daban palizos un poco aleatoriamente y por comparar o comparando con la sociedad americana y las armas poniendo lo que ha dicho de ciberarmas ojo por caja tengo que pasar hasta por el canel de manipulador de alimentos hay que pasar por caja aunque sea simbólico pero sin llegar a lo que ha dicho Andrés de efectivamente tengo que tener unas instalaciones tengo un tal simplemente un registro yo creo que a eso no hay que tener de miedo muchas gracias además a todos muy rápido tú cuando te sacas el título de manipulador de alimentos es porque en mi caso tienes 16 años quieres ganar pasta y te pones de camarero ¿vale? y te vas a un restaurante y te pagan por sacarte ese certificado ¿qué pasa con todos los proyectos gratuitos que la gente hace en pro de la comunidad de los que hay muchos aquí? ¿qué pasa con esos proyectos Félix? entonces el registro yo creo que es que no hay por dónde cogerlo desde mi punto de vista pero bueno entiendo lo que dices de las ciberarmas y lo comparto me da mucho miedo un tío con una pistola suelto por la calle y lo mismo un tío con un portátil suelto por la calle pero es que ha pasado lo mismo es que tenga registro o no tenga registro me parece una aberración que te registren es que yo como ciudadano y como persona me niego que me metan en una puta etiqueta o sea ni de coña no, 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 no yo no soy el arma de nadie pero es que eso no son ciberarmas señores míos el efecto es absolutamente distinto es decir el tener un rootkit no es lo mismo que un M16 coño no ponte tú delante de un rootkit lo mejor tú delante de un M16 y yo delante de un rootkit es que no tiene nada que ver entonces yo creo que se está exagerando mucho con las ciberguerras ciberarmas y ciberleches es decir no es lo mismo el impacto de un arma dinámica con el lojo última pregunta bueno yo quería empezar felicitándoos por cómo habéis llevado el debate habéis empezado hablando de talento ¿verdad? y de cómo se encuentra el talento yo según lo habéis diciendo preguntándome y cómo se refiere es evidente que con dinero ¿vale? eso lo vemos todos y en el sector de seguridad informática llamémosle hacker llamémosle consultoría de seguridad a mí también me sufre una reflexión y es que si hay tanta demanda de profesionales y de hackers yo conozco igual casi 20 o 25 hackers españoles que trabajan en el extranjero sin embargo no conozco ningún hacker extranjero que trabaje en España y ahora lo habéis llevado el debate a este precioso carnet y por lo que estáis ahí debatiendo se ve claramente que es Román lo enfoca a la parte de investigación y de comunidad Andrés por ejemplo lo enfoca a la parte de empresas de seguridad física perdón y lo que yo veo es lo que pasó cuando fue el tema de seguridad privada y la licencia de vigilantes de seguridad hubo un precioso boom de academias que certificaban a gente muy ilusionada con falsas promesas de 50.000 puestos de trabajo y la mitad de ellos hoy están en el paro y nunca se volvieron ricos yo creo que eso es lo que nos puede pasar en este sector tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista de empresas pequeñas que no sean capaces de salir adelante yo creo que como sí que dice Román esto es un ataque entero al sector no tiene nada que ver con la parte legislativa o con la parte de derecho penal pero claramente que exista este carnet nos daña a todos ¿por qué? porque al final va a llegar un momento que la empresa te coge y te diga no, es que como tú tengo 50 y no me importa el talento y habéis empezado hablando de talento y esa es la clave que sí que eres el último sí agradecerlo a Román ¿ya? ¿hola? sí bueno si queda alguien más ya pero vamos estoy acumulando una cantidad de cosas que uff vamos por partes uno creo que estamos reduciendo el tema de lo de la certificación o el carnet de hacker al revés se puede reducir a algo todavía más simple estamos hablando de que acaba acaba de entrar en vigor una ley como ha dicho bien César de un legislador que no tiene ni puñetera idea sobre lo que está legislando es que yo no quiero que me dé un carnet sobre algo de lo que no tiene ni puta idea un tío que acaba de crear una ley sobre la que no tiene ni puta idea es solo eso solo reducido a eso si lo reducimos solo a eso esto ya se puede tirar abajo pero ya está se acabó porque es verdad que si confiáramos un poco más en ese sistema igual no nos importaría que nos dieran el carnet de manipulador de NEMAPS ¿vale? porque realmente puede que nos diera igual pero es que a mí me da miedo de lo que puedan hacer no sé lo que va a hacer no sé lo que va a certificar no sé si pasado mañana voy a tener que justificar por qué tengo un script así que recoge información de cinco puertos igual me meto un paquete del horror solo por tener eso eso es lo que me da miedo que alguien que no tiene ni puñetera idea me va a intentar meter pufos por cosas de las que no tiene ni puñetera idea eso por otro lado última vamos mal de tiempo sí, sí agrupo 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 rápido el tema de la selección que es un tema que habías dicho al principio que es cómo se selecciona a la gente es verdad que normalmente yo experiencia propia digo porque aquí tengo que sacar la cabeza romper una lanza a favor de las empresas que he visto es que cuando por ejemplo yo he hecho alguna entrevista a mí me ha entrevistado una persona técnica una persona que no es de recursos humanos que sabe lo que habla en la primera entrevista ¿cuál es el problema? que todavía hay otro salto en el que una chica de recursos humanos que no tiene ni idea de la persona a la que está entrevistando te entrevista para ver que no seas un tío muy raro o con pinta de psicópata por lo tanto en nuestro sector la de recursos humanos dice que no te contraten entonces vuelve tu jefe a decir oye no no que este aunque parezca que ha matado a 15 personas es muy bueno es muy bueno haciendo lo suyo es muy pacífico y no le va a hacer nada a nadie va a hacer bien su trabajo y se vuelve la pelota se salta de recursos humanos y vuelve a entrar hay casos en los que hay una persona de perfil técnico que se dedica al recruiting evidentemente en muy pocas empresas también porque habla un montón de hackers y convenceres para que hagan de recursos humanos que tampoco les va a hacer mucha gracia y el tercer tema se me ha olvidado bueno pero te has quedado a gusto perdón te has acordado universidad cierto universidad te has acordado ese es un tema también muy recurrente y por eso tenía que decir algo sobre esto lo de la universidad es una pena porque cada vez que lo digo a alguien hablar de la universidad en este país es para dejarla por los suelos siempre y precisamente cuanto más contacto haya tenido esa persona con la universidad peor es la sensación que te transmite yo siempre lo he defendido por una nación muy sencilla porque a mí me tocó con una serie de profesores que eran unos cracks en lo suyo estaban súper motivados y me transmitieron toda su motivación y me ayudaron en todo lo que hice pero me he dado cuenta que mi caso es uno en cientos ¿cuál es el problema? que veo que aquí asiente mucha gente meteros a profesores de universidad transmitir vuestra motivación las cosas que os gustan meteros a profesores de universidad pero claro ¿cuál es el problema? no, no una mierda me voy a meter yo a profesor de universidad bueno usted lo que no quiere es que termine el debate el profesor Jorge Dávila está segregando me refiero pero precisamente él mejor que nadie sabrá que la gente está desencantada con la universidad la gente considera la universidad una pérdida de tiempo absoluta a mí me aportó algo pero lo dicho es una pena que yo sea un solo caso pero precisamente cuanto más os hayáis encontrado con la parte fea de la universidad creo que más deber tenéis de intentar cambiar eso aquí hay mucha gente muchos hackers que son profesores que se han metido a dar clases probablemente porque les paguen bien además pero bueno que es algo que yo creo que debería ser que debería ser así hay que intentar cambiar eso hay que intentar que la gente que tiene que está de alumno en la clase tenga delante a una persona que le encanta lo que hace y que se lo pueda transmitir no hay tiempo para más preguntas lo siento la verdad es que transmite usted entusiasmo fantástico bueno vamos a ver la última pregunta y con eso cerramos cierras tú Luis te parece carnet de hacker sí o no de Román hacia Julio pese a todo lo dicho depende de para qué vale a priori no pero depende de para qué y encadeno con lo que ha dicho Félix de las armas vale igual depende de cómo se articule registro de empresas sí carnet hacker depende de cuál sea la forma de evaluar si alguien puede o no ejercer ese trabajo ni uno ni otro no sea ni de coña vamos nada de etiquetas ponte la colonia hacker no me jodáis no yo coincido con Andrés sí en el registro y en la posibilidad de que las empresas estén regularizadas lo que haya por debajo obviamente si la empresa está regularizada debería estarlo de alguna manera no digo con un carnet menos para hacker para un consultor de seguridad sí para un hacker no hombre yo diría que desde luego si es obligatorio no al carnet de hacker no al carnet de la empresa es decir eso que lo decida el famoso mercado en cuanto a prestaciones a servicios a la administración pública que la certificación o la normalización o lo que sea sea voluntaria sí en el mundo profesional sí en el mundo profesional y sí al registro de empresas y no en el personal muy bien bueno pues el final está servido venga Luis bueno la última pregunta rápida el otro día como soy periodista me fijo siempre en las portadas de los periódicos pues hace unos poquitos días en Barcelona un insigne hacker y su caperuza pues estuvieron relacionándose y jugando las firmas con el rey de España ¿qué percepción tenéis de cómo si beneficio o no ese tipo de imagen de un hacker? y acabamos vale lo primero de todo Rutetcon existe porque Chema Alonso el primer día estuvo ahí ayudándonos punto uno punto dos Chema es un personaje y tiene una marca el gorro es su marca y él actúa en consecuencia no todo el mundo es un director general de telefónica con el perfil que ha llevado Chema desde mi punto de vista no puede haber mejor representante de esta comunidad que Chema hablando con el rey de este país con su gorro puesto yo creo que es muy positivo que alguien que está metido en el sector de la seguridad y conoce el sector de la seguridad pueda representarnos y pueda hablar por nosotros yo es que soy republicano y joder no sé qué hacía Chema con el rey no sé cómo se junta a ver esa gentuza pero bueno yo creo que al final el problema son los estereotipos entonces cada uno tiene una forma de comunicar no me meto con eso pero los estereotipos son muy malos sobre todo cuando pues la prensa no digo por vosotros pues busca el tío con bueno pues con el patinete como en la película y eso es malísimo aún así yo creo que la comunicación que hace Chema pues es muy buena pero ya os digo que a mí Felipito no me mola bueno yo creo que en este caso está bien cuidado con los estereotipos porque a los directores generales o cisos o cíos de las compañías o eres un Chema que es un crack o no te van a mirar a la cara y te van a decir de qué vas con lo cual cuidado representa al mundo hacker sí yo creo que más pero yo creo que no tanto al negocio de la seguridad cuidado vale hombre arriesgándome a ser políticamente incorrecto creo yo yo personalmente efectivamente a mí me parece una acción de marketing pura y dura que no tiene nada que ver con esto y que efectivamente en algunos escenarios bastante más serios pesa negativamente es decir yo creo que podría obviarse y hubiéramos ganado bastante creo apoyo a Jorge creo que cuando se comunican cosas tan serias como la seguridad de los sistemas de los datos y de cosas así no hay que trivializarla y me parece bastante mejor ejemplo que es la persona de la que hemos estado aumentando muy bien fantástico bien llegamos al final del debate la verdad es que ahora sí que os pedimos un aplauso para todos los que quedan y bueno tanto tanto Luis como yo pues como representantes de la revista sí que agradecemos muchísimo a toda la organización de RUTED pues que nos hayáis permitido nuevamente estar con vosotros la verdad es que es magnífico aprendemos un montón y a Román particularmente le vamos a hacer una última putada que es dado que tienes la voz casi destruida pues despide tú bueno muchas gracias a todos vosotros más al público que estáis aquí aguantando que a los propios ponentes que también muchas gracias reflexionad y leeros las leyes que os afectan porque me sorprende que todavía haya gente que no entienda o comprenda las consecuencias derivadas de esas leyes y volveremos a hablar del tema el año que viene seguro muchísimas gracias y mañana venid puntuales gracias a todos Gracias.